...el alumnado en el aula y sabiendo un poco de esos niveles que ya son tan iniciales, pues pensar en algo que el alumnado pueda utilizar para dibujar, aplicando distintas velocidades con material que tenemos que tener en el aula, además de la robótica, pues son los simples rotuladores, más despacio, y no han creado un mando con el que el rotulador puede cambiar la orientación. Esto ya es, pues, dejar un poco también al alumnado que cree según su libertad y según lo que ha ido adquiriendo en niveles anteriores. Gracias. 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 Gracias.